Que tal amigos Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el Cephyrox en el principio del acto número 3 vamos a ir haciendo y cogiendo cositas hay algo que coger, una lata vale vamos a hablar con los personajillos de estos tranquilo tío, tengo la pulsera molona bueno, el nota nos echa la bronca, a hierro sin duda tengo un ejemplo de dinero nos echan la bronca, a hierro i just wanna ask you guys if Y ya se, fue muy mal. En el hogar y el biz... Si hay algo que hay... ¿U? ¿O? ¿Pero de preguntas? No, por supuesto. No. 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 So, honest very cool except for a shooting at the end. I think someone tried. And when that happens... you would be fantastic no. Cats. My partner doesn't like cats. And tonight they've been howling filthy creatures dirty and pestilent. I won't bother you anymore. Keep up the good word. Ahi tenemos... Ahi tenemos la primera. Luna. Ahí tenemos la primera solución, ¿vale? Ahí tenemos la primera solución ¿Habéis visto la lata? Vale Bueno, pues aquí tenemos la primera resolución, digamos, del primer puzzle de este tercer acto Hemos cogido una lata en la que los gatos comían, parece que estaban vacías Por lo tanto, me he acordado que tenemos unos peces muertos al lado de la iglesia En el parque Así que ahora iremos, ¿vale? Pero vamos primero a... Vamos primero a terminar de ojear todo, ¿vale? Y ahora vamos a buscar los peces porque intuyo que nos hará falta para algo con los gatos Listones de madera Vale, ya directamente vamos a ver estos listones de madera Vamos a intentar... Blanco y en botella Ahí tenemos Ahí tenemos Lo que viene a ser la cuna, ¿vale? Quizás no la cuna Vale Vale, eh... Vale, sí, sí, lo mismo, tío, lo mismo Estanterías quemadas Estanterías quemadas Libros apilados, no podemos Libro carbonizado Vale, monitor Vale, y puerta bloqueada Bueno, pues entonces creo que tenemos todavía la herramienta y... No escribir pone en el cartel Perfecto Vale Lo guardamos Vemos que no hay nada más por aquí Bueno, y si le pego un viaje al monitor, ¿qué pasa? Vale, pues nada, vámonos para arriba Vale, efectivamente Vale, pues efectivamente vamos a... Eh... Vamos a... ¿Veis? Vamos a buscar... A los... Eh... A los gatos Si le damos... Eh... Ahora buscamos con la lata Ok Ahí está Perfecto Pues ahora sí podemos ir para atrás Eh... Los dos flipados Eh... Los dos flipados Mmm... Intentarán Intentarán Eh... Hacer algo con los gatos Intuyo Y nos dejarán el camino libre Para que intentamos subir Vale Cubo de basura Ahí está Ahí está ¿Tú, tíos, 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 t o si no habrá que hablar con ellos, pero vamos a subir porque quizás aquí no nos vean. Vale, pues... vamos a salir por aquí y vamos a hablar con ellos a ver qué tal. Bueno, como no podemos pasar, aquí hay un cajetín eléctrico, vamos a probar, parece que ha bajado la frecuencia, como está por abajo, han bajado las frecuencias, a ver... ... 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 Vale, la idea... Vale, os explico. La idea no es que busquéis cuando menos apagado esté, sino cuando más fuerte esté para a la hora de encender tener un corto de potencia, ¿vale? Y así ahora podremos subir por la sombra a la que se ha fundido todo. Y por lo tanto, nos vamos para arriba. Vale, subimos. Parece que ya vamos a poder subir sin problemas, ya que lo que nos chafaba la historia. Vale, 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 vale. Perfecto. Espera un minuto. Vale, vale, vale. Bueno, vuelve la puta locura. Oh no. Cubo. Cubo. Vale, pues vamos a bajar por dentro a ver qué encontramos. Vamos, a ver si encontramos algo. Bueno, vamos a probar de nuevo. Yo qué sé, tío. Lo mismo se puede probar, macho. Y creo que es mejor si no intento elegir el corte. Me podría ser equivocado. Y la última cosa que necesito ahora es para alguien llamar a la guardia. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Vale, y no voy a tener llave, ¿verdad? Efectivamente, no hay llaves. Vamos a ver si bajando un poco... No. No, 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 no. Bueno, vamos de nuevo arriba, que creo que me he dejado algo. A ver si el cubo lo tenemos. No lo espero. No lo espero. Vale, ¿ahora? Parece que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, pues por ahora vamos a dejarlo aquí amigos y nada, vamos a seguir más adelante. Vamos a guardar la partida, vamos a dejarla aquí. Y nada, el próximo día más y mejor, espero que os esté sirviendo, espero ayudaros y nada, poco a poco ya que son muchos puzzles y queremos y necesitamos hacerlo todo. Manita para arriba, suscribiros y like, a ver si empiezan a salir juegos morones ya y llega verano y la liamos con cositas guapas, guapas, guapas. Nos vemos.